¿Santiago? 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 ¿Ya? Les voy a enseñar cuáles son los libros que les voy a mostrar. Este es uno, este es otro, este es otro y por último este es otro. Este es otro, este es otro, este es otro. Este es otro, este es otro. Este es otro, este es otro. Este es otro. Es como si fuera un hobby y tú gigante. Y la perspectiva amigos, la perspectiva, la magia del cine. Bienvenidos amigos a un nuevo video, yo soy Alejandro, ahora sí voy a decir mi nombre bien. Nada más porque el primer video donde hay un invitado, él es Santiago, él es mi hermano, es mi gemelis. Son más cuates, él es mi cuate. Me va a ayudar a grabar unos videos que van a ser bastante divertidos. Yo le voy a enseñar cinco libros, para que entiendas la dinámica. Yo te voy a enseñar cinco libros, cinco portadas y tú me tienes que decir de qué crees que se trata. Normalmente tendríamos a otra persona aquí al lado y sería un concurso de a ver quién gana. Pero no, pues es pandemia, no hay nadie, no tenemos amigos y pues ya de una vez así grabamos todo. ¿Por qué no aquí comentan si él pierde o yo pierdo qué vamos a hacer? Por ahora mi castigo puede ser leer un libro que él me diga, pero si ustedes se ponen creativos, ustedes díganme qué hace el perdedor. Tampoco vayan a decir que coma un licuado de huevo crudo con bubulubu o algo así, no, eso no va a pasar. Pero cosas posibles que se puedan hacer y que estén cagadas. Y ya lo subiré al blog. El primero va a ser este y ya, pues nada más tú velo. O sea, son libros, escogí estos libros, igual para que sepas, para que pongas atención, en donde te dice mucho la portada. Porque obviamente no voy a enseñar libros en donde hay nada que ver con la portada, sino más bien el título y la portada te están contando un poco de qué va. Entonces... ¿No puedo leer lo de atrás, verdad? No. O sea, ¿literal con la portada te tengo que decir? El título y la portada y dime de qué crees que se trata y yo te digo de qué va. La noche es corta. One girl. Tomihiko Morini. Ok. Creo que esto es tranfa porque ya me habías contado. Ah, ¿ya? Sí, de una chica que se va como de fiesta. Ajá. Y suceden cosas como súper raras o algo así. Que hay una película de anime que se me anto. O van a sacar una película. Ya está. Ya está. ¿Gané un punto? Sí. Pero no, esto ya me habías dicho. Ya me habías dicho. Me iba a ser güey, pero no puedo mentir. No se me ocurrió otro. No, está bien. Pues bueno, entendieron la dinámica, ¿no? Sí, se trata sobre esta chica que se va de peda una noche. Y vamos a seguir literal esa noche de peda. Y pues nada, está muy chistoso, está muy cómico, está muy de fantasía. O sea, de la nada se hace súper raro y mágico. Pero sí, prácticamente vamos a seguir esta. La peli de anime es muy buena. Ya tengo un video hablando de este en lo veo y lo leo. Lo veo o lo leo, se los voy a dejar acá. Y pues nada, muy bien. Santiago 1, Alejandro 0. El que sigue va este. Uy, qué chida portada. Ok, tenemos una chica. Un poco mal sus proporciones, voy a decir. Pero bueno, cada quien. No, no es cierto. Pero está bien chida la portada. Ok, es como un mundo post-apocalíptico. Y esta mujer, esta chica, es bien chidori peleando. Y se va a tratar de cómo ella... Ah, me habías mencionado. Era como Cinder de Cinderella. O sea, nada más era la única conexión. No puedo... Bueno, voy por ahí. Entonces, que a medianoche pierde sus poderes robóticos fabulosos para salvar a su chico. Este libro de Cinder es un retelling cyberpunk de El Cuento de Cenicienta. En donde va a haber una invasión y pues ella va a ser como la heroína. Oh wow. Entonces es un... Sí, sí era de Cenicienta. Entonces sí, el título lo menciona bastante Cinder. Pues, yo diría medio punto. Porque... Sí, no es que se le vayan los poderes. Pero sí tiene que ver con Cenicienta y es un retelling. Es cyberpunk y es como de una invasión. Y pues ella es la heroína. Sí, es post-apocalíptico. Sí. Sí, es como post-apocalíptico. Es como este... Sí, este mundo después de él. Entonces... Vamos a darle medio punto a él y medio punto a mí. Entonces va 1.5 y yo.5. Ahora, uno de Joe Hill. Joe Hill, ok. Ok. Joe Hill sé que es de los... De los artistas. De los autores favoritos de Alejandro. Y sé que escribe de miedo, de terror. Entonces... Hay de dos. O se trata de un bombero por The Fireman. O el malo. O este demonio o espectro o algo. Es como alguien de fuego, yo creo. Yo voy por un bombero que estaba en un bosque. Y de repente vio como una especie de demonio o gente que está quemando el bosque. No, ahora sí. Y lo tiene que apagar. O algo así. Ok. ¿Sí? ¿La tiró? No. No, no. No, no. No, no, no. Qué mal el libro. Qué insistió. Qué mal el libro. No, The Fireman se trata como si fuera un COVID en donde es una enfermedad que empieza a llegar, que llega al mundo en donde si te da la enfermedad te quemas, te prendes en fuego. Entonces es como este mundo post apocalíptico, apocalíptico, en donde pues ya mucha gente ya está quemada. O sea, pues se quemó. Y aparte todavía la enfermedad está y pues te puedes enfermar y te puedes... Entonces trata un poco como la historia de esta muchacha que vamos a seguir. Y vamos a conocer su pasado. No lo he acabado. Es un libro que lo dejé a la mitad, pero no saben las ganas que tengo de leerlo. Pero sí, hay un punto para mí porque no es de un bombero que va a apagar un bosque, sino como de un COVID que te quema. El otro de Joe Hill de una vez. Joe Hill, miedo. Eh, dos. Nosferatu. Y aquí tenemos un mosquito muerto. Dos mosquitos y mucha sangre. Entonces seguramente es un mundo apocalíptico donde los mosquitos infectan a la gente de una especie de virus demoníaco. Nosferatu era un demoníaco. Nosferatu. O sea, yo sí, ¿no? Entonces... Uy, no. Pues estudiabas, estudió cine el muchacho y todo, ¿eh? Ah, no es cierto. Es el vampiro, ¿no? Sí. Con los cintillos todos cagados. Una especie de virus vampiresco que se transmite a través de los mosquitos, tipo chikungunya, pero parecía un vampiro. Increíble. Sí. Y tenemos a nuestro protagonista que va a tratar de salvar a... A la humanidad con Ray. ¿No? ¿No? Se va a llevar su lucecita. ¡Oh! ¿Las este raquetas? Las raquetas. Acabando vampiros con raquetas. Exacto. ¿Y ella? Es el único que puedo decir. Sí, no dice mucho, pero sí dice mucho. Pero no. No se trata de eso. Sí tiene que ver... Ahí podríamos dar medio punto porque sí, Nosferatu tiene que ver con el vampiro. Este es un número de placas, realmente, y se trata sobre esta como persona, este ser que secuestra a niños y se los lleva a un lugar que se llama como la Eterna Navidad, como el mundo de Navidad, la tierra de Navidad. ¿Qué es? Y les chupa como... Pues no la sangre, pero sí. Entonces es como una especie, un retelling de Nosferatu. O sea, es como un spin-off de Nosferatu. Es como la historia de un vampiro en un mundo normal. Nada más que, pues, tiene una placa. ¿Y los mosquitos qué? Que se llama Nosferatu. Pues no sé, aquí el de la portada decidió poner mosquitos con sangre, no sé por qué. ¿Qué mala portada? Sí. Sí, están muy malas sus portadas. No recuerdo si salen mosquitos, no creo que sean importantes. Y pam pam, muy bien. Entonces punto cinco, punto cinco. Entonces yo llevo... Vamos dos dos. Vamos dos dos. O sea, este es el definitivo. Y este es The Prince and the Dressmaker. Uh, ese ya empecé a hacer mis historias. Entonces, muy bien. Aquí tenemos todo un drama. Porque tenemos al príncipe y la princesa. Pero tenemos un príncipe muy peculiar. Porque este príncipe no está enamorado de la princesa. Porque se ve muy culera la princesa. Pero en cambio tenemos a la hacedora de vestidos. Hay que decir bien linda. La sastre. La sastre. Y se terminan enamorando seguramente entre ellos dos. Y van a tener que escapar. Porque la otra se entera. Y... Y los va a mandar matar. Pero él realmente ama a ella. Pero tiene que casarse con la princesa. Y al final va a tener que cumplir con los deseos de la princesa. Para poder salvarla a ella. O una cosa así. Y... Vamos a llorar. ¡No! No. Por eso escogí este y lo dejé el próximo. Es el mejor. Ok. Espero que ustedes hayan juzgado este. Porque yo también juzgué. Y es lo que me encanta de esta portada. Porque sí se ve. Pero no. Se trata sobre esta... Esta chica que hace vestidos. Es contratada por el príncipe. Para que le haga vestidos. Porque de noche... Se convierte en princesa. ¡Ay guau! ¿En serio? Es una portada para hacerle los vestidos drag. Digamos los vestidos del príncipe. Porque de día es una. Pero de noche es otra. Porque de día es una. Y de noche es otra. ¿Qué hizo? Entonces... Y esto es como una imagen. Donde ya podemos ver. ¡Ay! ¡Qué cool! Entonces le hace como vestidos. Y ahí pues se viste de princesa. Se convierte en su personaje que es... Lady Crystallia. Y pues... ¡Oh! No. Es una princesa. Ajá. Pero lo desprevenido. Sí. No lo vi venir. Sí. Me encanta hacerlo de este. Porque nadie, nadie lo ve venir. Yo también dije... ¡Ay! ¡Va a ser la princesa! ¡Va a ser mala ahí! ¡Pero no! Es novela gráfica. Yo lo compré la verdad pensando que era novela normal. Y cuando me llegó y lo abro, resulta ser novela gráfica. Pero... Como les he mencionado, gracias al manga he disfrutado. He admirado. He empezado a gustarme las novelas gráficas. Entonces... Ya lo empecé, de hecho. Lo empecé allí. ¿Hoy? A la mañana. Lo empecé muy rápido. Sí, lo empecé hoy en la mañana. ¡Se lenta! ¡Que ya saben! The Prince of the Dressmaker. Y pues eso hace que el marcador sea 3-2 a mi favor. Aquí perdió Santiago. Entonces... Vamos a hacer otra dinámica en donde podemos seguir sumando puntos. Y ya ahí vemos que el perdedor haga algo. Eso fue por el video del día de hoy. Espero que te hayas divertido, hermano. ¡Mucho! ¡Padrísimo! Muchas gracias. No, sí. De nada. Entonces... Ya saben, pueden ustedes como... Pueden compartir, suscribirse. Hagan todo lo necesario. Y... Pues nada, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Que me despido como con la de Casa de Papel. Bella, chao. Bella, chao. Bella, chao. Chao, chao. Pero no llego a la cámara. Chao.